¿Qué es el tiempo de Planck? 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 ¿Qué es elоїó podemos realizar? Bueno, la cosa es que al final eso es una hipótesis que todavía no tenemos hay una diferencia entre teoría y hipótesis y es porque realmente con la teoría de Ludwig van tenemos bastantes evidencias de que ha tenido que ser de esa manera No sabemos exactamente cuál es el olvidaridad de modelo problema, pero a partir de ahí es que los elementos son los elementos los que hemos creado artificialmente han sido una cosa que es debido al hombre, pero no es porque se generen más elementos, todo está compuesto de lo mismo, entonces al final lo otro es una hipótesis que podría existir, pero de momento no tenemos mucha evidencia, entonces es una cosa un poco extraña el hecho de hablar de eso como decir, bueno, puede ser sí, es posible, pero yo creo que en mi caso, que yo también igual soy más técnica en esto, claro, yo no me yo no puedo decir que es lo mismo porque al final en una hay evidencias de, con datos y en la otra pues todavía no se llama hipótesis, claro, es por eso Bueno, no llegáis en el 98, bueno, yo voy a decirlo de una forma para que cualquiera lo pueda entender pues desde un punto el punto más minúsculo que puedan imaginarse que podría haber sido un simple átomo bien, hay una explosión y a partir de esa explosión el universo empieza a expandirse en todas direcciones y es lo que hoy conocemos que sigue en expansión continua bien, el universo se sigue expandiendo y no se sabe dónde puede llegar ya hay al universo es infinito pues sigue creciendo, señores día a día mientras estamos hablando está creciendo a una velocidad vertiginosa como dice David en un segundo y en un segundo también es el título de mi libro David algún día hablaremos de él entonces a partir de ahí empiezan a formarse pues las estrellas las galaxias la materia negra todo lo que conocemos que constituye hoy en día el universo para que la gente nos pueda entender bien incluso a raíz de ahí nuestra propia gloria láctea y nuestro propio sistema solar más muchísimos millones y millones y millones de años más tarde por supuesto yo les voy a comentar algo yo he estado intentando encontrar el pasado dentro de la de la astrofísica y me he hecho la cabeza un lío he hecho la cabeza un lío porque cuando he buscado la galaxia más lejana más o más antigua primero se hablaba del antiguo amigo como se llamaba este tema de Matusalén no se hablaba de la galaxia de Matusalén que se decía que era la antigua más antigua que tenía 12.000 millones de años pero luego se han encontrado galaxias como las cedres las cedres 221 que también está a 12 millones de años y luego la galaxia HD1 que está a 600 millones de años luz más atrás o sea que es más vieja el objeto cósmico más distante y viejo del universo 3.500 millones de años o sea que sería lo que más se acercaría al Big Bang por lo que yo entiendo tenemos uno más cercano Jorge creo que hace creo que hace pocas semanas se descubrió es que el nombre no lo recuerdo no sé si Laura lo sabrá pero será grande eso 380 no 1275 450 millones de años luz estamos en 13.700 millones de años 13.800 y la ESO 381 12 pues Eracel es 900 millones de años creo que es el más cercano al Big Bang que hemos encontrado además es muy bonito el cómo se encuentra porque es gracias a una creo que se llama lente gravitacional si no me equivoco cómo se consigue llegar a través de eso y lo difícil que es es muy bonito el cómo hemos dado con ese planeta y el tiempo que se va a ver porque esas lentes que son súper difíciles de encontrar y cómo se producen que es una conjunción de galaxias y demás ahora no lo explica Laura seguro mucho mejor que yo pero es muy difícil de encontrar es una aguja en un pájaro inmenso y hemos dado con ello y gracias a eso digamos si ponemos un anillo de estos por el que salta un león digamos que la luz tiende a expandirse ¿vale? y lo que hace esta lente que se lo diré estoy sobado gravitacional es precisamente converger esa luz y así gracias a ese rebote hemos encontrado ese planeta 900 millones de años o sea estamos casi casi a las puertas ¿no? casi casi sí efectivamente o sea pero esto esto todo viene por eso yo quería meterme en materia de actual porque creo que era importante contar esto hacia atrás pero bueno no pasa nada porque me voy a meter ahora ¿no? a ver si no hago mucho lío ¿sabéis que la ESA hace poco en comparación o sea con la NASA desarrollaron el telescopio más más grande y más importante que ha habido hasta la historia porque nosotros antes teníamos el Hubble porque nosotros para descubrir estas cosas no miramos por un telescopio desde la Tierra porque es imposible nosotros necesitamos tú cuando miras hacia el espacio lo que estás haciendo es mirar en el tiempo entonces eso es un concepto que es un poco raro pero es como muy interesante porque a medida que tú miras hacia un color significa que estamos en tiempos diferentes esto es una cosa que en la Tierra claro nos explota un poco la cabeza porque decimos como que si miro miro hacia hacia el tiempo y el color depende de cuánto de lejos estoy cuánto de lejos o de cerca estoy del tiempo y eso significa que cuánto más antiguo pues tiene una frecuencia de color diferente bueno pues con esa base que es lo que que es cómo se mira al espacio y cómo se intentan descubrir estas cosas nosotros hemos desarrollado digo nosotros porque es como una cosa que hemos hecho la humanidad en conjunto se ha desarrollado el telescopio espacial el James Webb que lo lanzamos hace dos años hace dos o hace uno hace dos y claro tienes las lentes y el espejo más potente que se ha desarrollado hasta la fecha además de un escudo electromagnético impresionante y claro esto hace que lo hemos nosotros lo hemos mandado a una órbita que es lo que estaba mencionando David que está en uno de los puntos donde se puede ver a partir de ahí lo más lejano posible entonces claro gracias a eso hemos descubierto un montón de cosas que no éramos capaces hasta ahora de ver o de entender y que solamente eran hipótesis o como unas teorías vagas porque no era no se podía ver con tanta claridad y gracias al James Webb de hecho si podéis pues buscarlo las fotos las imágenes y las explicaciones de cuáles son las galaxias verificación de planetas o de galaxias que no estábamos seguros de cómo de si estaban ahí o si eran de esa manera pues ahora somos capaces de verlas entonces entiendo que de aquí a un tiempo poco tiempo pocos años claro tendremos muchísimas más respuestas acerca de si realmente la teoría del Big Bang es tan cierta como creemos todos que es porque es que somos capaces de verla ahora y eso es una maravilla realmente y eso lo hemos hecho creo que todos nosotros al final es que es muy bonito es que tiene razón este hallazgo va a ser muy importante y para que os hagáis una idea nosotros no podríamos ver bajo ninguna condición actual ni nunca ese planeta porque la luz o sea el espacio se expande tan rápido que aunque nosotros vamos corriendo en su misma dirección se expande más rápido que nosotros con lo cual nunca jamás nos llegaría esa imagen esa luz ¿no? ese planeta evidentemente no existe ya murió hace mucho tiempo pero nos está llegando ahora la luz a través de esa lente gravitacional con lo cual es sencillamente magnífico pero yo creo que es importante también si queréis hablar un segundito sobre el tema de la radiación de fondo ¿no? que es ahí en 1965 cuando se descubre y da y da toda esa fe y toda esa fuerza a la teoría del Big Bang ¿no? porque sin una singularidad sin una explosión o llamémoslo X super heavy total no existiría ese residuo ¿no? esa radiación de fondo de microondas entonces bueno pues aquí es el debate ¿no? bonito de hacia dónde tirar o hacia dónde van a tirar va a ser muy importante lo que el James Webb desde luego va a ser brutal y el que se está preparando que no recordará el nombre cuando salga en su momento va a ser una locura cada vez llegaremos más lejos pero entender que la expansión del universo hace que muchas cosas no las ve no las vayamos a ver nunca porque vamos corriendo más lento que la propia expansión del universo con lo cual no nos van a llegar David hay mucha gente perdón Laura hay mucha gente que ni siquiera sabe muchísima gente que ni siquiera sabe que cuando miran al cielo el 20 el 30 el 40% de salud que está haciendo en las estrellas no existen son el pasado ya se extinguieron ya murieron pero la luz tarda millones de años en llegar a nuestros ojos por lo cual llevan de millos algunas de ellas o muchas de ellas millones de años que han muerto y que no ni siquiera están ahí pero la seguiremos viendo durante millones y millones de años les quiero comentar una cosa con el permiso de los que todos decirles que aquí en las canarias pues tenemos la suerte de tener dos grandes conservatorios de los muchachos en la isla de la palma yo tuve la suerte hace poco para ver los tres que allí existen que existen más de 70 telescopios pero que se estaban construyendo unos unos telescopios especiales que va un poco lo que tú estás hablando David que se encargan de recibir la frecuencia de onda no son el típico telescopio de un solo espejo que lo que hace es enfocar y visionar el espacio exterior sino que lo que hacen es recibir información tanto en frecuencias de ondas de radio que ondas y rayos gamma bien entonces estos telescopios están todavía en fase de construcción que estaban en fase de construcción en el 2019 pero se están ampliando se pretende construir unos 90 pero que eran 99 o 100 119 telescopios entre el observatorio de los muchachos en la palma y el observatorio otro observatorio que hay muy importante en chile que ahora mismo no recuerdo el nombre que seguro que el tenés y si lo van a saber pues decirle que estos telescopios son los LST telescopios nocturnos que uno de ellos tiene un diámetro de 23 metros son espejos octogonales que son dirigibles cada espejo se puede dirigir de forma independiente luego está el magic la red de telescopios magic que también son nocturnos con unos 17 metros nada más y nada menos que también es grande de diámetro y luego está el FAC el Cherenkov que es el telescopio yo creo que el más grande que yo he visto que no es un salido grandísimo que está en China que están construyendo un megatelescopio tan grande como mi barrio y tiene 34 metros de diámetro es el claro completo con todo el componente de espejo tiene unos ciento y pico espejo y es capaz de moverse unos 20 y 20 metros por segundo o sea que es capaz de girar sobre sí mismo o una velocidad de 20 metros por segundo cuando es capaz de captar los rayos gamma porque lo que captan lo que captan son rayos gamma y frecuencia de rayos en esa estancia que estuve hoy le pregunté a la directora del proyecto del proyecto magic si porque hubo una fotografía que se divulgó sobre un agujero negro sobre el agujero negro que está en nuestra propia galaxia y se divulgó una fotografía esa fotografía está hecha en base a datos no es una fotografía real no se puede fotografiar así como así y está hecha en base a los datos que se reciben que son datos de frecuencia de rayos gamma y no es una fotografía real eso fue algo que yo tenía en mente que se cree que no se puede fotografiar un agujero negro pero negro de momento corrígeme la obra no hay absolutamente ninguna imagen bueno ahora me haces dudar no estoy segura del todo creo que el James Webb se ha fotografiado un agujero negro vamos se hizo la primera fotografía de un agujero negro es que esto creo que recuerdo que fue hace dos años que yo recuerdo que la recibimos porque yo he estado aparte de estar en estudiando claro yo también estuve en la ESA y en y en el CSIC que es en el centro de investigación de aquí de España y yo recuerdo recibir una imagen que corroboraba como era un agujero negro pero no estoy muy segura ahora me haces dudar igual ¿cuántos años hace eso? dos dos años la imagen la imagen que tenemos es ya real yo hice la pregunta en el 2019 pregunté al director del Instituto de Física claro sí previamente no y me dice que los datos están basados en en radio de radio frecuencia son datos de radio frecuencia bien y de radio eso tienes razón porque esto es antes del James Webb y es por lo que tú has estado explicando es que lo que lo que tú estás contando es efectivamente lo que lo que pasa con el James Webb gracias a ese sistema de espejos que tiene es capaz de de sacar unas imágenes que nosotros no podríamos ver si no si si no fuera por 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 el o entonces efectivamente antes no se podía creo que cuando se lanzó se han recibido imágenes de de un agujero negro que fue como bastante espectacular porque corroboraba que existían que hasta entonces era solamente a partir de de radio frecuencia no se podían no se podían fotografiar o sea que efectivamente tiene razón porque es previo a 2021 o sea que sí el de abril de 2019 tengo yo aquí más o menos la foto la tengo aquí delante sí pero bueno fue por esa fecha sí que yo recuerdo yo recuerdo que la enviaron y fue como muy sonada pero no sé tendremos que buscar información porque creo que no es real no no si es real lo que es lo que tú has dicho bien es que es una composición de información porque no me acuerdo del nombre de la de la mujer científica no sé si era científica o era experta que se la criticó mucho y no sé por qué porque hizo un trabajo magnífico porque claro la fotografía tal y como nosotros la vemos es una interpretación de muchísimos datos datos pero ya se puede o sea la foto que queda es lo más real o sea es así o sea es así para nuestra tecnología y es brutal de hecho el agujero negro de interestelar es es un trabajazo brutal de una demostración es que se hizo ciencia con ese agujero negro sí que es cierto sí que es cierto que el de la película está adaptado un poquito para que se vea más así para el cine pero está hecho por un científico brutal y con un ensayo en ordenador brutal o sea son así y es que estamos muy cerca muy cerca y es emocionante yo quiero contar también a nuestra audiencia que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo porque hay gente que no lo sabe y que lo único que puede viajar a esa velocidad es la propia luz que yo sepa hasta el momento los rayos gamma la respuesta gamma y los neutrinos que viajan a un poquito más bajo a 299,338 kilómetros por segundo la expansión del universo no sé si me molesta dime David digo que la expansión del universo es bastante más rápida que la velocidad de la luz por eso no nos llegan pues por eso lo que os estaba explicando antes por eso hemos podido encontrar ese planeta porque la expansión es tan rápida que la luz no nos va a llegar nunca de muchos lugares porque aunque la luz es muy lenta en comparación a la expansión del universo esa es la manera más resumida de decirlo o sea es una tortuga en comparación a la expansión del universo por eso no vamos a poder ver muchas cosas nunca porque no vamos a llegar porque se expande más rápido que la luz viaja bueno también dejar no es que no las vayamos a ver nunca es que las vamos a ver tarde en tiempo claro pero va a haber algunas que ni así porque si no es con una lente joder no lo digo más una lente habitacional si no es por eso jamás la veríamos porque no llegamos se sigue alejando se sigue alejando a ver yo esto es que lo estamos hablando como si todo no sé si todo el mundo lo dice pero al final nosotros tenemos que pensar que nuestra velocidad de la luz es como una especie de esfera vamos a pensar todo en esferas es una especie de esfera que hay un límite y a partir de ahí dejamos de ver lo que pasa es que siguen existiendo cosas después de esa esfera que nosotros tenemos de luz entonces cuando David se refiere a que claro va más rápido la expansión es porque nosotros también nos estamos moviendo pero hay algo que sigue estando al otro lado que nosotros no llegamos a ver y hay muchas veces que y todo tiene una esfera de luz es decir en la tierra tenemos una pero imagínate la galaxia la que sea que hemos hablado la más antigua pues también tiene también tiene otra esfera de luz entonces hay si nosotros llegamos a verla si llegáramos a verla en algún momento esa galaxia probablemente en el momento en el que nosotros recibimos esa luz de esa esfera conceptual esa galaxia ya no existe probablemente y nosotros estamos viendo por eso también esto enlaza con lo que hemos hablado antes estamos mirando al pasado porque realmente lo que estamos viendo es una cosa que ha viajado en el tiempo y nos está enseñando una imagen de algo que si volvemos a ello probablemente ya no esté entonces es un concepto un poco raro y yo creo que es un poco complejo que nosotros igual lo hablamos como sí porque esto es no sé qué pero los 13.700 y pico millones de años que tiene el universo si vemos ese planeta y está a 900 millones de años pues estamos viendo algo de hace pues 13.600 ¿entendéis? o sea el tiempo va así que es una locura porque es que es una locura o sea vamos a ver cosas y nos van a ir diciendo cosas con el paso de las semanas y creo que la NASA tiene cositas muy interesantes antes de que termine el año que va a soltar más información que va a ser apasionante ¿no? entonces yo espero que la gente se enganche un poquito a eso y por qué no lo vemos si te apetece en un momento Laura explicar lo que es la lente gravitacional bueno sí es que me parece es que no sé cómo quieres explicarlo porque a mí me parece dificilísimo entonces no estoy segura es una cosa yo me tiro al barro y tú me corriges vale no, no, no es se tiene que dar una conjunción una posición exacta de galaxias que alteran lo que es la gravedad y el espacio-tiempo se forma como una lente que es lo que decía antes ¿no? ese aro por el que salta el león entonces yo lo que os decía la luz se abre ¿y qué hace esta lente? la converte y por eso nos permite ver lo que hay a una distancia en la que nunca podríamos ver ¿no? es esa lente que se crea que es como una lente que lo que hace es converger los rayos de luz en vez de seguir separándose 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 pues lo que hace es nos vuelve a juntar como si cogéramos un cono de lado y juntáramos las dos partes anchas ¿no? ¿vale? la luz sale aquí se va abriendo se va abriendo y de repente la lente hace que se vuelvan a cerrar ¿más o menos? sí 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 mejor porque así no es como súper técnico me parece claro al final es que la gravedad es una cosa que claro la gravedad es una fuerza pero es como una malla entonces hay que pensar que lo que ocurre es que se pliega esa malla entonces por eso podemos plegar la luz no es porque la luz se pliegue porque sí entonces porque es debido a esas a que hay un montón de masa gravitacional que lo que está haciendo es que se genere como una cosa extraña que lo que hace es que cuando la luz debería ir para un lado queda atrapada y entonces se junta entonces nosotros somos capaces de verlo es una manera de detectar exoplanetas y muy complicada ha sido como una lotería brutal sí yo no sabía estoy aprendiendo hasta noche que el universo se expande más rápido que la velocidad de la luz yo para mí mi tope mi piloto más rápido era la velocidad de la luz así que esto no se ha aprendido ten en cuenta que un agujero negro no deja escapar la luz entonces ahí ya tenemos cosas que suceden pero al mismo tiempo también emite luz el agujero negro no solamente la recogida sino que también emite un quasar por ejemplo en los estallidos potentes de un quasar son a velocidades infinitamente superiores a las de la luz ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.